¿Y ustedes? ¿Quiénes son? Yo soy Yanet Y yo Marilu Y juntas somos Yanet Y Marilu No me importa si son tuco y tico ¿Por qué hacen payasadas en mi oficina? Oiga señora, no son payasadas Son nuestros ejercicios de impro Además, esta no es su oficina Es la oficina del señor Penn Davis Nuestro jefito Él nos contrató Ah, no me digan ¿A las dos? Hacemos un buen equipo Tendré que hablar seriamente con Marilu ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde va? ¿Cómo que a dónde voy? Voy a entrar a la oficina Nadie entra sin anunciarse Orden de nuestro jefito No quiere que nadie le interrumpa Ay, tiene tanto trabajo el pobre Señor Penn Davis Aquí afuera hay una señora amargada Que lo busca ¿Una señora amargada? No, no, no la conozco Lo siento señora Adiós ¿Adiós? Las que se van son ustedes Cara mía Qué cara mía No sabes cómo me han tratado este par de Secretarias Eh, Marilu, Janet Les presento a la señora Francesca Maldini Mi prometida Y accionista mayoritaria de la empresa Perdón, 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 perdón Solo cumplíamos órdenes Eh, sucede que estoy muy ocupado Y le pedí que no quede interrupciones ¿Tanto así? Ah, no sabes cómo dejó la oficina a Miguel Ignacio Estoy tan estresado Pobre cara mía No quiero una masajita ¿Masajitos? ¿Son secretarias o kinesiólogas? Las dos cosas Masajitos no Masaje Masaje, masaje De mazapán Eso, mazapán ¿Qué? Eh, sí Sucede que cuando uno está estresado Tiene que comer muchos dulces Y la abuelita de Marilu prepara unos mazapanes Esquisitos ¿No es cierto? Así es, señor Pendel Ya, quisiera probarlo Ay, qué pena Se acabaron Es que el señor Pendel Es tan goloso Ah, sí Ya lo sé Eh, pasemos a la oficina, por favor ¿Me puedes explicar Quiénes son ese par de locas? Eh, Janet y Marilu Encontré sus currículos aquí Entre los papeles de Miguel Ignacio Oh, no me extraña, entonces Además, eh Me parecieron muy buenas Por sus múltiples habilidades Parece que las chicas saben hacer de todo Permíteme el currículum No, no Este es un informe financiero Cara mía El currículum debe estar por acá Me puede te lo muestro Ah, pero no me molesta que contrates personal Para eso te puse a cargo de la empresa Pero, ¿dos secretarias? Es que no te imaginas el caos que dejó Miguel Ignacio Necesito por lo menos dos secretarias Además, estas chicas trabajan muy bien en equipo Si tú lo dices ¿Se puede? Sí, claro, pasa ¿Vienes a limpiar aquí? Sí, pero prefiero tocar la puerta primero No voy a hacer que al señor la encuentre En una posición indecorosa ¿Indecorosa? Límpialo más, Pancho Pancho, ¿qué quisiste decir con posición indecorosa? Nada, señora Nada, señora Francesca Es que a veces entro a limpiar Y veo cosas Que me sonrojan Estarás confundido, Pancho Esas cosas pasaban cuando estaba Miguel Ignacio Pero ahora estoy yo aquí ¿Ah, sí? ¿Qué le pasa a este muchacho? Nada, señora Francesca La verdad es que yo quiero decirle que Que hace mucho tiempo, Pancho Que estás aquí como un limpiador Y es hora de que haciendas, amigo ¿Ah, sí? Sí, señor Y ahora en más Serás el nuevo jefe de limpieza De todo el área de la constructora Que, que dígame ¿Y hay aumento? Claro que sí Eh, Francesca, ¿qué te parece? Bueno, yo no me opongo Si cree que es un empleado de confianza Y lo merece Sí, sí Pancho es de total confianza ¿No es cierto, Pancho? Claro que sí, señor Pendeñez Claro que sí Sí, sí, Pendeñez Pancho Claro, claro ¡Aumento! 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 ¡Aumento!